Sábado 20 de junio Somos Latinos VIP presenta su especial de los sábados y a las 5 de la tarde converso con una joven multifacética ella es Yesenia Grullón conocida también como la payasita Yesi eso es este sábado 20 de junio a partir de las 5 de la tarde nos pueden sintonizar por Facebook por Twitter por Perico y por YouTube sábado 20 de junio tenemos un compromiso una cita conversamos con Yesenia Grullón o tu payasita Yesi porque no es la que sí de todo un poco vamos a hablar Yesi de un servidor sábado 20 de junio 5 de la tarde Yesenia Grullón Yesenia Grullón Yesenia Grullón